Dura, 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 ¿qué estás? Dura, manda arriba porque tú te ves bien, Tastura, mamacita, te fuiste de nivel, Tastura, mira cómo brilla tu piel, Tastura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que estás? Dura, yo te doy un 20 de dieta, Tastura, Tastura, Tastura. Bócate el limón y tequi, yo sé cómo que se prende el becky, después que me pongo triple equy, porque la yori, yori,